En una mañana realmente muy, pero muy bonita, algo fresca, con un poquitito de viento, pero con el sol ya despuntando, les diría que está bastante alto. Bueno, hay una novedad de la mañana, directamente como para ponernos un poco contentos. La traba que había en la Avenida 9 de Julio entre Moreno y Belgrano, este acampe que se había hecho allí de organizaciones sociales que reclamaban planes, acaba de ser levantado hace un ratito nada más, con lo cual de a poco se está solucionando la circulación de norte a sur sobre la Avenida 9 de Julio. Esto no deja de ser un clásico de todos los fines de año, la apretada para conseguir fondos. Y por supuesto que lo hacen en nombre de la necesidad, eso está muy, pero muy claro. Y por supuesto también que como es una protesta de tipo social, la policía fue, miró, no hizo absolutamente nada para atender los derechos de aquellos que necesitan circular. Digo, en este cruce de derechos siempre hay quienes ganan y quienes pierden. Y la justicia no logra ponerse de acuerdo, porque un corte de una calle no debería ser tolerable, tampoco es tolerable que se reprima a la gente para sacarla de la calle. Pero habría que buscar un término medio que no se logra encontrar. Bueno, de hecho se ha levantado esa protesta. Así que ya otra vez la 9 de Julio está casi en circulación plena, aunque el Metrobús nunca tuvo problemas. Ya deben haber arreglado algo para verse con la Ministra, porque era lo que ellos reclamaban. Después nos encontramos en los diarios con mucha información judicial, como es de todos los días. Hechos que involucran a Ricardo Echegaray, como por ejemplo la tapa de leer en la Nación, que dice que la AFIP lo acusa al ex titular del organismo de ocultarle a la justicia las deudas impositivas de Lázaro Báez. También tiene que ver con la AFIP un rechazo que hizo ayer la justicia, el juez Héctor Vitale fue, de abrir el concurso de acreedores de hoy combustibles y le intima a la empresa a que pague su deuda o iría a la quiebra, lo intima la AFIP en realidad. Allí, como abogado de la AFIP, en este caso apareció Ricardo Gil la Vedra, por lo cual se lo critica bastante, sobre todo desde el ámbito financiero, que es del grupo Indalo, donde apareció una solicitada, el plan para quebrar al ex grupo Indalo, la solicitada es de OPE Investment, que ha tomado la administración del grupo, y también de Oil Combustibles, que es la que desvió los fondos que tendrían que haberle pagado a la AFIP cuando se la retuvieron al pie del surtidor a quienes cargaban nafta. 8.000 millones de pesos que hoy estará, por supuesto, arriba de los 10.000. El proceso concursal, dijo el juez, es parte del fraude. Bueno, y además dicen que el traspaso es simulado para eludir la inhibición de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo de la cuestión hay miles de personas en situación de dificultad laboral en un montón de rubros, desde el rubro medios, ámbito financiero, C5N, Radio 10, etcétera, en el rubro petrolero, en el rubro construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay muchísima, muchísima gente involucrada y es lo que en todo caso va a haber que atender, aunque la AFIP evidentemente quiere cobrar. La solicitada de OPE Investment dice que son 4.000 empleados directos y 11.000 indirectos. Esto es la novedad. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, pero fundamentalmente está el tema apuntando a la inflación y al mes de diciembre queda, de acuerdo a lo que dice la cátedra, arriba del 2%, 2,3, 2,4% de variación para diciembre, fundamentalmente, como dice la etapa del cronista, por la suba combinada de naftas, de tarifas, y bueno, y eso hace obviamente que la inflación en diciembre también se desboque. Y después tenemos todo el caso del submarino. Admiten que quizás nunca se sepa qué pasó, esto lo admitió ayer la Armada, también de alguna manera ha dejado entrever que va a ser muy difícil la localización y que fue una falla y no una emergencia, pero la novedad más dura del día, en realidad, de la noche, la produjo anoche el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, que reconoció en televisión, en el programa de Joaquín Morales Solá, que los 44 tripulantes del submarino están muertos. Así que oficialmente, o por lo menos, el gobierno ha dicho a viva voz algo que no se atreve a decretarlo. En principio es como si estuviera preparando el terreno. Así que bueno, con estos temas que están alrededor de la AFIP, con la tristeza del submarino, con la preocupación por la inflación, etcétera, etcétera, arrancamos la jornada aquí en Periodismo a Diario, martes 5 de diciembre.